Y ángale, llega y come Y duele, duele un poquito No les voy a mentir Como que si esta tremenda quiere Si me arranca la mano Amigos, ¿cómo se encuentran? Hoy estamos en Nairobi, en Kenia Hermoso país africano Y vinimos a pasar una noche En el famosísimo hotel de jirafas Es muy posible que ustedes hayan visto fotos de este lugar En Instagram, en Facebook Videos en TikTok De verdad esta cosa es muy, muy popular Un hotel en el cual tú vienes Por la experiencia de convivir cercanamente con jirafas Son muy populares En especial las fotos de personas comiendo Desayunando Y que llegan las jirafas Y como que te roba tantito de tu comida Y juegas con ella Y también los videos de personas alimentando jirafas Desde sus balcones Vale, al menos así es como yo me enteré De la existencia de este lugar Y es por eso que estando en Kenia Estando en esta parte del mundo Es que tuve ganas de venir a conocerlo Ver realmente cuál es la experiencia Si vale la pena o no En qué consiste todo el paquete que te incluyen Qué tan cómodo es Qué tanto puedes realmente estar jugando con las jirafas Estar conviviendo con ellas Así que bueno A eso vinimos Y ya nos encontramos aquí Hasta la experiencia ha sido muy, muy buena Les platico Este hotel se llama Giraffe Manor Y está en las afueritas de la ciudad de Nairobi, Kenia En un fraccionamiento muy exclusivo Que se llama Karen Bueno, no es un fraccionamiento Es como una zona en general Que es como donde vive la gente más adinerada Aquí de verdad, wow Hay unas casas impresionantes por esta zona Pero lo loco es que de verdad Estamos muy cerca de la ciudad Yo pensé que este hotel estaría en medio de la nada Muy alejado No, la realidad es que en unos 15, 20 minutos Llegamos al centro de Nairobi Así, al tráfico, al ruido, a la contaminación Pues este lugar, la verdad Muy relajante, muy bonito Hospedarse aquí es costoso O que íbamos a decirlo así Es caro Los precios varían según la temporada Las habitaciones más baratas Al menos en esta temporada Andan como en 1,300 dólares la noche Y ya de ahí tú puedes ir pagando precios adicionales Por ejemplo, la habitación La de 1,300 dólares Es para dos adultos Si quieres meter a un niño adicional Te viene costando como unos 200 dólares Que tienes que pagar de más Entonces ya puedes meter a un niño, etc Hay habitaciones un poquito más grandes Como que van subiendo Y luego llegas a la suite como familiar Que cuesta en esta temporada 2,800 dólares Y luego la suite familiar Plus, master, no sé qué Que es como la más grande La más bonita Que te cuesta arriba de 3,000 dólares Ahora, una gran ventaja que tiene Es que es un hotel all inclusive Es todo incluido Entonces con el precio que estás pagando Te incluye tu comida Tu cena y tu desayuno O sea, las tres comidas Desde que entras Hasta que te vas del hotel Al día siguiente Y también bebidas O sea, que si pides una cervecita Te la incluye Un refresco que te la incluye Nada más si pides como champaña O bebidas alcohólicas fuertes Eso no te incluye Entonces sí La verdad es turismo caro Es costoso Pero la verdad es que está bien peculiar Es un lugar bien único Y hasta ahora La experiencia que hemos tenido Yo diría que sí lo vale Y bueno, ahora sí vamos A lo que queremos ver La parte de las jirafas Es realidad que en este hotel Están caminando jirafas Libremente Por doquier Puedes acercarte a ellas Cuando quieras ¿Cómo es la cosa? Pues sí Entre comillas Ahorita les explico bien Cómo funciona Y algo que a mí me encantó Es que no nada más Hay jirafas Sino que también Hay pombas Miren ese tremendo Jabalí Africano salvaje Tremendo, eh Y hay varios Miren acá hay uno Ah, por ahí hay otro Y estos Es bien curioso Que por lo que nos cuentan Son como agresivos De hecho Los mayordomos De aquí del hotel Ah, porque sí Eso es otra cosa Al tú estar pagando tu cuota Te incluye como un servicio De mayordomo Que le puedes pedir Prácticamente lo que quieras Dentro de los límites legales Bueno El bro que nos está cuidando Se llama Pat Sí nos advirtió Que se ponen agresivos Me da mucha risa Cómo comen así Con sus coditos ¿No? Como doblando sus coditos En el pasto Como que se nos arrodilla Está bien bonito Pero sí nos dijo No, no, no Si salen O sea, después del barandal Porque sí Todo está como cerrado Con barandales Díganme Porque sí se ponen Como agresivos Los jabalís Y las jirafas Están allá Miren Miren qué hermosa Ahí hay una En total Hay a la fecha En que grabo este video Febrero de 2021 14 jirafas Dos de ellas Acaban de nacer Son muy jovencitas Y no es como que Puedes convivir con ellas Cuando tú gustes Cuando tú lo desees Sino que ellas Están allá atrás En el centro de jirafas Le dicen Y cuando tú quieras Ir a convivir con ellas Nada más le dices Al mayordomo Y te lleva Para estarte cuidando Estarte protegiendo Darte indicaciones En sí los horarios Cuando llegan a las zonas comunes Son dos al día En la mañana Desde las seis de la mañana Hasta las diez de la mañana Aproximadamente Las dejan libre O sea, de que sí las sueltan Están rondando Entonces tú puedes alimentarlas Puedes estar con ellas Y el otro horario Es de cinco de la tarde A seis Seis y media de la tarde Aproximadamente A la hora del té Supuestamente aquí Igual las sueltan Vienen acá Entonces están interactuando Están comiendo Y luego ya se las regresan Entonces no es como que Libremente convives Con las jirafas Pero relativamente sí Está bonito Está bonita la experiencia Y me gusta que te cuiden Porque sí Imagínense un pisotón De esas tremendas Una mordida Un caderazo Es algo letal Es un animal masivo Pero bueno Hablemos un poco Ahora sí Sobre la historia Del hotel como tal Que el hotel Es esto que estamos viendo Solía ser una mansión Muy grande De personas muy millonarias Yo me imagino Se compone de 12 cuartos De 12 habitaciones Todas son diferentes Todas cuentan con su propio baño Están muy lujosas Ahorita les damos bien el tour Y la historia es la siguiente Por ahí de la década De los 1930s Una pareja Muy muy rica Con mucho dinero Construye esta cabañita La tienen por años Vaya es una construcción Muy vieja Piénsenlo Hoy por hoy Que estoy grabando esto Tiene como 90 años Entonces wow O sea es una construcción Con mucha historia Muy auténtica Entonces es como una cabaña De cacería Durante muchos años Y por ahí de la década De los 70s Es que la pareja A quien le llega Esta cabañita Adopta a su primera jirafa Era una jirafa huérfana Entonces ellos dijeron Hey pues la adoptamos La tenemos ahí La cuidamos Le damos amor De ahí pues de esa jirafita Les dio ganas De tener otra Y otra Y eventualmente Fue de verdad Un tremendo conjunto De jirafas Y la propiedad Se hizo bien famosa En la ciudad En el país Porque la gente Sabía que aquí Habían muchas jirafitas Y de repente Podías venir A visitar Así como que Tocabas Y estaban de buenas Los dueños Pues te dejaban entrar Y podías estar ahí Interactuando Con las jirafitas Pues bueno Fue una casa Esa fue una residencia privada Hasta el año De 2009 Cuando ya Una pareja De inversionistas Le vio Un futuro Más grande Más fructífero A esta propiedad Que más que Consumir dinero Porque obviamente Debe ser carísimo Mantener a tantas jirafas Generara dinero Y es en 2009 Que adquieren Esta propiedad Y la convierten En un hotel Pues a ver Esta es la estructura De la mansión Como tal Si como hotel Es grande Yo solo me imagino Como casa Guau Es una tremenda mansión Me gusta que De verdad Hay jirafas Por doquier Ahorita lo van a ir viendo De verdad Todo, todo Está tematizado Con jirafas Entonces Pasas hacia aquí Y por aquí Es donde viene siendo Como la zona De residencia Como una de las zonas Comunes Entonces miren Obviamente Jirafa por aquí Obviamente Otra jirafa Artística Hipster Abstracta Por allá Por acá tenemos Una zona de Fogata Está bien bonito Como bien clásico Les repito Es una propiedad De los años 30 O sea Guau De este lado Miren Tenemos la Biblioteca Que es otra Zona común Para ver la tele Otra fogatita Yo me imagino Aquí en la noche Se reúnen Los huéspedes Esta es una zona Que puedes reservar Como para cenas especiales Entonces no sé Si tienes un evento especial Con tu familia Con tu pareja Lo que sea Puedes reservar esta zona Por un precio especial Me imagino Barato no es O sea Nada debe ser barato aquí Si quieres jugar ajedrez Lo puedes hacer En el ajedrez De jirafas Pintura de jirafas Claro que sí O otra jirafa Estoy sorprendido Más y más jirafas O en serio Este es el hotel De las jirafas Pero bueno Ahora si vamos a ver La habitación Como tal Chequense Pasas por estas escaleras Muy elegantes Por cierto O sea Todo es como bien clásico Está bien bonito La habitación En la que nosotros Nos estamos quedando Costó Me parece Que por ahí De 1500 dólares La noche Para que tengamos La referencia Todas las habitaciones Tienen nombres No tienen números La nuestra se llama Marlon Obviamente El letreo de No molestar También es una jirafa Ok Y está bonita Chequense Por 1500 dólares La noche Vamos al cuarto A ver En general Este es el cuarto Ok Si está amplio Está bueno Entonces Es esta salita La verdad Bien cool Tienes tu silloncito Cómodo Más jirafas Claramente Otra jirafa por aquí Y tienes dos baños Eso está bien cómodo Ok Entonces Baño número uno Tienes acá tu fregadero Tu baño chiquito Tu ventanita Y una regadera de tamaño Aceptable Justo Por aquí Tienes la cama Que obviamente También está tematizada Con animales Ok Jirafas Y demás Especies Africanas Y de este lado Es el baño Que este baño Si está bastante top Chequense Está amplio O sea Muy grande Creo que de este tamaño Es toda mi casa Creo De verdad es grande Este baño Entonces tienes tu regadera Muy chida La verdad muy cómoda Te incluye tus batas de baño Que obviamente También tienen jirafas El baño La poceta por acá Y los fregaderos Ok Pues tienes dos fregaderitos Está bueno La verdad está cómodo Pero lo más cool De este cuarto Y esto me parece que Lo tienen todos los cuartos O sea El cuarto que compras Tiene esto O algo similar Es el balcón Miren esto Está bien bonito Ok Tiene un buen tamaño Tiene su mesita aquí Uno diría Ajá Ok es un balcón Que tiene especial Pues lo que tiene especial Lo que tiene de mágico Es que en las mañanas Cuando dejan a las jirafas Caminar libremente Ellas Vienen aquí Se acercan a los cuartos Y pues vaya una jirafa Es enorme Entonces de aquí Desde tu balcón Tú las alimentas Que por cierto El alimento Está por aquí Aquí está Chéquense Te incluye aquí Tu alimentito De jirafa Obviamente Si se te acaba Pides más Y ya Ilimitado Entonces les das de comer Estás acá Tú estás desayunando Tal vez Estás echando la platicadita Despertando Echando tu café Tu té de la mañana Mientras platicas Con una jirafa Le das de comer Ahí hay una Miren Miren nomás Entonces bueno Ahorita están hasta allá Pero se supone Que en la mañana Que todas andan Como por aquí Libremente Las 14 Pues se acercan Están jugando En los cuartos Y demás Está muy cool Está muy bonito Pues bueno Esa es la habitación Como tal Vamos a comer Que por cierto Como les digo Es experiencia all inclusive Todos los alimentos Bien incluidos Con el precio Y luego vamos a vivir Las experiencias Ahora sí Con las jirafas Está muy cool Hasta ahora muy bonito Hasta ahora aprobado Completamente Por Luisito Hotel Y bueno Ya nos dieron Las 5 de la tarde Que es la hora del té Está cool Miren Ponen así como galletas Como sanduichitos Aquí Obviamente té Entonces tú vienes Te sientas Y pues vienen Las jirafitas Como que se acercan Aquí Que ahorita Ahorita así cerca Que digas cerca Nada más está Esta pequeña Entonces está esa pequeña Ahí chileando Relajándose La otra sí se fue Como para allá Dijo ahorita No quiero estar Con los humanos Todo chido Gracias Y el plan es básicamente Pues te sientas Aquí como arisita Te relajas Echas un tecito Y contemplas las jirafas A ver chéquense Ya llegó la hora De poder alimentarlas Entonces te dan Comidita de jirafa Te la pones en la mano Y ángle Y llega y come Y duele Duele un poquito No les voy a mentir Como que si esta Tremenda quiere Si me arranca Si me arranca La mano Ay si muerde Verdad que muerde Que belleza Buenos días amigos Buenos días Me desperté temprano Para poder amanecer En compañía de jirafas Salí del balcón Y en efecto Había una jirafa Ahí Y yo he visto Que los guías Le hacen como Un sonidito así Y vienen Y si miren Ahí viene Ahí viene Ahí viene Esta está muy chiquita Creo que esta no alcanza Hasta el balcón Oh no Esta muy bebe Bueno Se marcho La pequeña Ahí esta Si estaba bien chiquita Ay miren Ahí esta la bebecititita Esa es la primera vez Que la vemos Caminando por estos rumbos Por estos lares Si no Comparen ese tamaño Esa si es una bebecitititita No Esa ni de chiste Alcanza Hubiéramos pedido Habitación abajo Esa es como Es como de la altura De Ari Más o menos Está de mi vuelo Más o menos Bueno Vamos al desayuno Ay guau Salimos Y hay una jirafa Aquí Esperándonos Hola No tengo nada Querrá entrar No entras por allá amiga De verdad no Estuvo bien mágico O sea es literal Lo que esperábamos Salir de la puerta Y ver una jirafa Y no solo una jirafa También los cerditos traviesos Están aquí Saludando Y bueno Por ahí hay otra jirafa Claro que si Ah y hay otra Ahí miren Que bonito Que hermoso Ahí están todas Dándonos buenos días Yo había visto en fotos Y así Que literal lo que hacen Es abrir las ventanas Del desayunador Y entran ahí Las jirafas Pero al parecer En esta ocasión No Sino que como función Es que estás desayunando Y si quieres interactuar Con las jirafitas Sales ¿No? O sea sales aquí Al jardincito Y aquí ya es donde Puedes tú Verlas Jugar con ellas Estar con ellas Mira esta Mira esta si hubiera alcanzado Nuestro balcón Esta de aquí Si esta si está Súper grandota Creo que fue esta La que no alcanzó El balconcito Si creo que fue esta pequeña Te faltan tus añitos Por crecer campeona Ahora esta Dato curioso Que aprendí Hace unos meses Cuando vinimos Este es macho Porque tiene sus cuernitos Miren Estos de acá Son Si son Son cuernos Son duros No los voy a tocar Porque me dicen que se enoja Y esto es porque Los machos Tienen que de cierta manera Pelear por territorio A ver En un escenario Como el que ellas viven No creo sinceramente Yo creo que ellas viven En otra realidad Pues fueron educadas Diferente Y pues de cierta manera Yo creo que me dio pie En ese instinto Pero las que están En la Vaya las salvajes Las que están en la naturaleza Si que Necesitan cuernos Para Para poder pelear Como para luchar Por territorio Y demás Ah y de hecho Está mal dicho cuernos O sea no son cuernos Como tal Sino que es como La forma de su cráneo O sea es como La forma de su cabeza Es un dato que aprendí La otra vez que Vinimos a Tanzania Y estuvimos haciendo safari Así Igual algún solo Por ahí me va a corregir Eso no es cierto Lo hice yo Pero es lo que a mi me dijeron Ok Es lo que a mi me dijeron Y me hizo sentido Creo que no hay mejor manera De empezar un día que esta Está cool Está chido Quiero venir a vivir aquí un rato ¿Me alcanza? No No me alcanza Pero Me gustaría Y bueno amigos Así es como concluye Nuestra experiencia En el hotel de jirafas En el giraffe manor Ubicado en las afueras De Nairobi Kenia Buena experiencia La verdad Si vale la pena Completa Completamente Es obviamente Una experiencia costosa Pero Hey Sinceramente Esto no puede ser barato O sea no hay manera De que esto sea barato Debe ser carísimo Mantener un lugar así Y la verdad Está muy lujoso O sea está Muy cómodo Gran atención Muy buenos alimentos Incluso por todo Lo que obtienes Yo lo diría Que es costoso O sea por toda la experiencia Por la calidad de alimentos Por todas las bebidas Tienes un mayordomo Yo ni siquiera diría Que es caro Yo diría que es El precio Es lo justo Está muy bueno Está muy cool Si alguien por ahí Tiene curiosidad De indagar En la posibilidad De venir Si les recomiendo Que reserven con tiempo Porque si se llena esto Incluso ahorita Que Vaya que estoy grabando esto Que son tiempos difíciles Está lleno Me imagino En tiempos más libres Para viajar Tal vez hay quien Está viendo este video En 3 años 4 años Para planificar su luna De miel O que se yo Si no Reserven con tiempo Porque esta cosa Se llena Aprobado por Luisito Hotel Claro que si Y espero Regresar algún día Si está bonito Está muy muy lindo A ustedes que les ha parecido Que opinan de este tipo de turismo Pueden ponerlo en los comentarios De aquí abajo Gracias por haberme acompañado En este video Espero que les haya gustado Que les haya parecido entretenido Que les haya parecido lindo Que hayan aprendido algo nuevo Como siempre nos vemos En unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo Girafoso ¡Gracias! ¡Gracias!